Saludos amigos de la red, yo soy Marisolano, aquí estamos con un personaje ícono de Washington High. Él es dominicano, todo el mundo lo conoce aquí, con el nombre de Panamá. Hablo un poquito más, porque no se le escucha. ¿De qué parte de la República Dominicana tú eres, Panamá? Ahora sí, estamos iguales. Yo soy de Santiago. De Santiago el Caballero. Aquí todo el mundo te conoce, porque tú siempre andas bien vestido, bien combinado, con unos accesorios bien nítidos. ¿Tú siempre has sido así de mejor? Sí, yo me he dicho. Y así es San Francisco de Jacare, la lomita. Y así es donde los chicos dan riveces. Me tocó la suerte, ser el único en el mundo. Andan buscando otros, no aparece. Y si aparece otra paloma aquí en la tierra, tiene que haber otra generación. Mira algo muy importante. ¿A ti no te han dicho que tú te pareces a Dolpho Hito? Bueno, incluso a ti me han cortado, me han cortado, me han dado huella y tú sabes que un personaje va a llegar a algo, hay que darles un jujito. Pero están confundidos. ¿Por qué me pareces a él? Porque ellos me dicen que yo... ¿Tú eres seguidor de Dolpho Hito? A Sophie. ¿Sí? A Sophie, hijo de Hito. Hijo de Hito. ¿Tú eres hijo de Hito? Fue mi mamá que robó un juero. ¿A dónde? Cuando Trujillo llegó a los juicios allá, a Puerto Plata. Entonces mi mamá se robó un juero con un juicio. ¿Cuántos años tiene viviendo aquí en Nueva York? Para 29 años. 29 años. Háblame, dame tu opinión sobre lo que está sucediendo en la República Dominicana sobre esta idealización que hay en la República Dominicana. Si estuviera a tu alcance, ¿qué tú harías para resolver ese problema? No, la República Dominicana es que ya los grandes compatriotas son los que tienen la culpa, doctor presidente.